Esta pregunta la hizo Uriel Moreno de Aguililla, Michoacán. Hoy en día los concursos de belleza no son lo mismo que hace años y se sabe que las organizaciones internacionales buscan una líder transformacional. ¿Qué cosas hay en ti que te convierten en una líder transformacional que Mexicana Universal está buscando para llevar a un concurso internacional? Muchas gracias por tu pregunta. Muy buenas noches. Primero, hay que entender que un líder transformacional no es aquella persona distante o inaccesible. Por el contrario, un verdadero líder transformacional es aquella persona que inspira y que empoderá a otros a sacar la mejor versión de ellos mismos. Me defino a mí como una mujer líder transformacional. Primero porque desde muy pequeña aprendí a liderar mi vida, aprendí a romper el molde. Crecí en una comunidad pequeña donde mi origen, mi nivel socioeconómico ya me escribió un destino. Aprendí a romperlo y a ser yo quien tomara las rendas de mi vida. Hoy tengo un proyecto social donde busco empoderar a niños, mujeres y jóvenes en comunidades rurales e indígenas como la mía. Que sepan que tienen el derecho de elegir y de ser quien ellos desean ser. Busco que nuestro origen sea motivo de orgullo y no limitante. Que nuestro origen nunca más vuelva a decidir cuál será nuestro destino. Muchas gracias. Gracias a ti.